Dime si esto que te voy a explicar te ha pasado y déjamelo en los comentarios. Hay una persona que va detrás tuyo, que es muy insistente, que te dice que le gustas, que quiere conocerte, te escribe todos los días, bueno, intenta conquistarte, ¿no?, de alguna manera, y está ahí, está ahí, está ahí, ¿no? Y tú estás un poco reacia porque, bueno, pues no confías del todo, te preguntas si lo que te está diciendo es verdad, tienes dudas, bueno, no confías del todo, no lo tienes claro, ¿no?, no tienes claro exactamente sus intenciones. Y esta persona está ahí, ¿no? Y de repente un día dices, bueno, ¿por qué no?, le voy a dar una oportunidad, ¿no?, a ver qué pasa, vamos a conocernos, a ver si me sorprende, a ver qué tiene para ofrecerme. Y de repente, pues, tú te abres un poquito más y empiezas, pues, a mostrarte más interesada, empiezas a seguirle un poquito el rollo, empiezas a hablar más con él, a contestarle más, y de repente esta persona, por arte de magia, empieza a perder su interés, empieza a escribirte cada vez menos, hasta que llega un punto que, pues, casi que desaparece, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja! No, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Pues este tipo de personas son las típicas que lo único que buscan es satisfacer su ego, lo único que buscan es ser validados, buscar validación, y cuando la obtienen, se van. Pero no se van, se van a buscar a otra víctima, y le vuelven a hacer lo mismo a otra persona. ¿Cómo tienes que actuar? Pues no hay mucho secreto, aceptando la situación y siguiendo con tu vida. No todo el mundo es igual, por desgracia en la vida te vas a topar con este tipo de personas, pero tienes que entender, pues, que hay cosas que no se pueden evitar y que hay que aprender a lidiar con ellas, ¿no? Es como si yo salgo a la calle a caminar y un día me tropiezo y me caigo, y pienso, ¡guau! Ya no salgo jamás, me quedo en mi casa el resto de mi vida, no salgo, no me quiero tropezar. No, pues tendré que salir, ¿no? Y si algún día me vuelvo a tropezar, pues me volveré a caer, y de eso se trata la vida, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!